¡Aquí está! en una bestia ooooh soy solo un niño que no quiere derretirar me han dedicado a disparar me han designado a poder ser sin mal me han dedicado a mutilar me han dedicado a perder al elito me han dedicado a mutilar y un nuevo corazón me levanto, este es mi honor me he quedado y un cuerpo en un día no tiene perdón y un nuevo corazón apaga la televisión ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!